Listo, parece que son... Listo, parece que son... ...es un pez que se puede ver... ...que se está cerca de eso... ...más que se nos pueden... ...tocar a los de la cabeza... ...y porque hay una... ...y porque hay una... ...y porque hay una... ...todés que hay otro pez que la tope... ...no... ...ya queda ahí, ¿qué se mueve? ...en este bicho... ...se no se mueve, se queda arriba... ...ese bicho... ...es un huevito, creo... ...es un huevito, creo...